Los buenos perfumes están en tarros pequeños. Sí, hermano, no se trata de que busquemos siempre y en todo los acontecimientos importantes, hacer obras grandes, llevar a cabo visiones relevantes. No, no es eso lo que nos pide el Señor generalmente. Él nos pide ser fiel en lo poco, en lo pequeño. Ahí es donde se demuestra el amor verdadero, en los pequeños detalles. Eso es lo que vale de vera. Y además hay otra cosa importante. Si no somos capaces de ser fieles en lo poco, en lo pequeño, en el día a día, cuando lleguen cosas grandes y relevantes, no estaremos preparados espiritualmente para responder a lo que Dios espera de nosotros. No se trata de vivir los mandamientos de Dios de manera legalista, meticulosamente. Dios no nos pide cumplir a rajatabla, sino dar plenitud a lo que Él nos ha mostrado como camino de vida y de salvación. Dios no nos pide cumplir a rajatabla. Gracias.